Un en vivo Aquí Vamos a entrar que se conecte la gente Ahí se conecta tú No nos quieren ver No nos quieren ver No se ha conectado nadie Quieren ver a la Laura Ahí está la Laura, mira Todo México ve a la Laura Ahí se conectó Palete Mubal Para estar en la oficina con la Laura Saluda Laura Hola Hay que ser educada Se conectó Dane 002 Y Yos Pelón Hola Ahora que se conecte más gente Alexander Alexander Olivares Torres Saludos Fabiana Fabián o Fabiana Altuzar Saluditos Aquí saludando a la banda Con mi compañera Laurita aquí en la oficina Que tenemos mucho trabajo Que tenemos mucho trabajo Por lo que estamos transmitiendo Mucho También Fring Alose Miguel Alexis Saludis Seguimos saludando El Chúntaro Acabas de conectar un Chúntaro Un Chúntaro Lidia Nos manda 152 pesos Más perra Más perra Esos 152 pesos van a ir a la Laura Todo lo que nos donen a la tarjeta de la Laura Para que le paga a los hombres Ayca Esa no Porque le gusta pagar a los hombres ¿De qué? Ella Sus 15 años las gasta en los hombres Claro que no La gasta en Manuel Ayca No Él me da Ah Él le da dinero Porque ella le da cosas Ayca ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Bueno ya no vamos a ir Porque ya estamos hablando Mucha imprudencia Incoherencia Bye Bye